Música Es uno de los partidos más duros que les ha tocado jugar a ustedes Si, por el momento si ha sido uno de los partidos más duros Estuvo bien parejo casi toda la mitad de los sets Pero nada, después pudimos sacar el partido adelante Conforme va pasando el torneo, los rivales se hacen más duros ¿Cómo le afrontas todo esto? Nada, partido a partido tenemos que ir mejorando con los entrenamientos Y nada, el equipo se va a ver partido a partido Como te digo, conforme se vayan poniendo los rivales más difíciles también La Vallejo, ¿en cuánto de porcentaje está para alcanzar su gran nivel? Creo que todavía le falta Yo no tuve la oportunidad de estar con las chicas el campeonato pasado Pero como las vi el año pasado, creo que aún nos falta un poco Y nada, espero que se pueda lograr en los próximos días Para llegar en óptimas condiciones a los partidos más difíciles Muchas gracias, Cláudio Gracias, Cláudio